En el primer día de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, en Washington, los 14 países del Grupo de Lima y Estados Unidos impulsaron este lunes una resolución destinada a suspender a Venezuela del organismo, como expuso el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo. Además de la suspensión, pido medidas adicionales contra el régimen de Maduro, incluyendo sanciones y mayor aislamiento diplomático. Esta resolución condena las elecciones del 20 de mayo, en las que fue reelegido como presidente Nicolás Maduro, y abre la puerta para convocar a una Asamblea General Extraordinaria en la que se votaría la suspensión de Venezuela. Al respecto, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, consideró que la petición es un acto desesperado y ridículo. Nos vamos, así que esas pretensiones que si expulsión, suspensión, por favor, es ya ridículo, es ya ridículo, nosotros ya nos fuimos. Hasta el momento, los impulsores de la iniciativa ya cuentan con el respaldo de 18 estados para aprobar la resolución, aunque en esa sesión extraordinaria se necesitarían los votos de 24 países, es decir, dos tercios de los miembros de la OEA, para dar luz verde a la medida. La aprobación de dicha resolución sobre Venezuela podría llevar a cambios en las relaciones diplomáticas, imposiciones de sanciones y restricciones de visados, indicó Roberto Ampuero, ministro de Relaciones Exteriores de Chile. Tomar algunas medidas de tipo político-diplomático y al mismo tiempo aplicar algunas medidas, algún tipo de sanciones económico-financieras. Para este martes, la Asamblea debatirá la resolución sobre Venezuela, así como una declaración de apoyo al pueblo nicaragüense, presentada por Estados Unidos y Nicaragua ante las presiones de la sociedad civil por las violentas manifestaciones que se viven en ese país desde el 18 de abril.